este, bueno vamos a, ayer se presentó en Venga la Alegría como invitada Katy Perry, ¿no? porque viene de gira, hará arenas, hará arena Guadalajara, el año que entra, ¿no? ajá, mira a los, a toda nuestra gente Guadalajara, Monterrey, y Ciudad de México, sí, y entonces como las arenas pues pertenecen a la familia Salinas, pues la llevaron de promo a TV Azteca, y entonces pues fue una sorpresa porque pues es una estrella internacional que raro que haya hecho promoción, se me hace rarísimo, y sobre todo en la dinámica del programa, ¿no? o sea, estar en la dinámica del programa, que pues es un programa bizarro, es un programa donde hay chile mole, guacamole o sea, tiene demasiadas secciones, demasiadas cosas al mismo tiempo, y muchas de las cosas es como entre, es que no creo, yo no siento que sea comedia, porque pues la verdad es que ni siquiera hacen reír muchas veces, ¿no? total que que las caras de ella a lo largo del programa fueron raras o sea, por ejemplo, cuando Ricardo Cazares le dice, vas a continuar con nosotros otro segmento, otro segmento, otro tiempo, la cara de ella fue de y dijo, más así como de, ok y como que eso no le gustó, o sea como que dijo, yo pensé que ya me iba, ¿no? que tengo hambre, quería irse por sus taquitos, ya es que se fue a los tacos, y entonces en el, en lo de venga pues dicen que con el único que hizo química fue con el capi que de ahí en fuera no más, el más sangrón ajá, que curioso, este que hay que de ahí como que no entendía mucho el humor, la treparon a un camión para que aprendiera a bajarse, bajan y gritó, bajan en español este, hicieron dinámicas raras, muy random muy hay gente que consideran que, que lo que hicieron fue hacerla pasar un muy mal rato eso es lo que hay quien considera yo no estoy tan seguro, no sé o sea, no, no sé qué tan mal la pasó ella, siento que sí, hacía caras de en dónde estoy y por qué estoy aquí pero no creo que llegara al nivel de que se fuera molesta ajá, siento que no, siento que más bien fue qué programas mexicanos tan raros ajá, qué raros son los mexicanos mejor raros tú raro tú eres muy raro le dijo al, al, al este al capi, ¿no? bueno, no, dicen que con ese este, y mi flor rubio afortunadamente no lloró porque si no hubiera dicho aquí llorar aquí llorar tú estás discriminando porque la virgencita se llevó a papá la virgencita muy, muy extraño de ahí se fue a los tacos ¿no? a unos tacos muy famosos de allá ajá de la CDMX y pues órale le llegó duro al taco se, se portó súper buena onda con los con los que le pidieron foto y hubo aquí hasta quien iba y le daba beso este, no, no, no muy, una cosa muy muy, muy, muy especial muy sui generis y acela robinson la criticó resulta que acela robinson le ve la foto que sube de unos tacos que se está comiendo hace cuenta que el taco tenía papas a la francesa papas fritas sí y entonces Adel acela la critica y dice es que eso no es un taco mexicano estos gringos creen que los mexicanos pueden que los mexicanos comen cualquier cosa en una tortilla y no sé qué a ver pero que a ti Perry no llevaba las papas y se las echó al taco no ese era el taco de la taquería existe el taco lo hizo un mexicano que se llama campechano creo lo hizo un mexicano y efectivamente acela realmente a la tortilla le ponemos todo que si el pollo pero que si esa es la característica del taco le puedes echar lo que quiera el nopal pero el pollo pero el huevo pero lo que me digas tú puedes ponerte un taco de lo que quieras y ese taco la gente se le fue encima a acela y le decían este taco existe acela o sea lo venden en esa taquería acela imagínate que mi este mi Katy Perry llevaba en la bolsa cargando el molcajete para hacer la salsa el cuchillo de las papas que pasó que ridícula se vio que ridícula que amargada le voy a cambiar a Cintia Clipbo que amargada se la de veras o sea que ganas de molestingar de tratarnos mal a las que va a decir y le dijeron que era una ignorante ella como mexicana es una ignorante porque el taco existe señora pues claro y a ella le dijeron mira un taquito con papitas fritas y ella dijo si como matarnos al taquito así rico exacto exacto y ese fue el que pidió uno de los que pidió la mujer de los que vio ahí en el menú no 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 muy pasada de lanzas a la Robinson que ella siempre ha hecho caras ella es la rara dice Jorge Loaiz ah entonces no era no era que estaba disgusto es que así es ella carienta carienta ah que acela también es gringa no acela es inglesa ah ok dice pero bueno pues el que sea de donde sea no pues si los tacos los están haciendo los mexicanos que pasó exacto que pacho no 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 a veces como bueno digo se portó decente no como los que que el la coca de Estados Unidos y el ah bueno y el pollito mejor en Estados Unidos y no sé qué o sea pero mejor con ellos ya no ya hace ya no suenan ya no sonaron no hace más de un año no ya fácil como tres como se llamaban grisí prisila no no yaritza yaritza y su esencia y su esencia y ya dejaron de yo no los veo pero ni en Estados Unidos o ellas pues no sé yo no veo que convoquen a conciertos ni nada oye nomás por decir que el taquito ay como los castigaron a los pobres yaritza y su esencia nomás por decir que la coca estaba más buena en el otro lado y el huevito ah no el huevito no se metieron entonces bueno pero Katy Perry la verdad es que nos dio la nota el día de ayer en los medios dice la tía Flor Rubio este que no se fue enojada que todo fue lindo que la pasó bien que se divirtió y que y que ella no iba enojada porque es lo que se pensó es malacarienta y que todos los los como se llama los juegos se los avisaron ah que ya sabían ella sabía lo que iba se le dijeron te vas a subir a un camión vas a gritar bajan bajan y vas a hacer esto y luego hay un señor muy feo de modos que se llama el copy y ese es el que mejor le cayó si y luego hay una mujer que llora por todo se llama Flor Flower 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 Blonde los tacos no ponen papas dice Abdel de la Rosa ahora es como la gente que cuando ya ves que aquí yo digo porque yo soy un gran fan ajá de Taco Bell y hay gente que me dice que asco eso no es un taco pues a mi me gusta a mi me gusta yo soy muy feliz y yo sé que hay mucha gente en el mundo que es muy feliz comiendo Taco Bell y yo trabajé en Taco Bell y hay gente que habrá gente que diga no es un taco pues para mi si fíjate y yo lo gozo ya hasta ya hasta quiero cruzarme ahorita otra vez para comerme mis tacos vamos a comer así como que viaje sorpresa Taco Bell comer Taco Bell entonces es que a ver para gusto los colores y el paladar ¿no? ajá o sea cada quien su paladar hay gente que le gusta comer este puro taco está bien hay gente que le gusta comerse su comida china está bien ¿no? pero es que luego hasta eso critican pero bueno aparte bueno pues es que uno debe estar consciente a donde va yo cuando voy a Taco Bell obviamente sé que no voy a comer tacos pero lo que como me gusta ajá tú te compras quesadillas no o sea también como tacos pero sé que no son tacos ah ok ok no me estoy comiendo unos tacos me estoy comiendo una cosa que no sé qué es que allá le dicen taco pero me gusta sí o sea si vas con esa mentalidad no estás ahí crítica ay no tiene el fadero no tiene la salsita la tortilla está diferente no no estás comiendo otra cosa pues sí sí